La Unión Europea comprará 250 millones de la vacuna de IPRA. Este martes, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para comprar 250 millones de euros en dosis de la vacuna española de IPRA contra el coronavirus. Se trata de la primera vacuna española contra el COVID-19 que ha llegado a la tercera fase de los ensayos clínicos. Esta inyección es una vacuna de proteína recombinante y se está desarrollando como dosis de refuerzo para personas mayores de 16 años que ya están inmunizadas. El laboratorio IPRA ha comprobado que su vacuna también protege frente a las subvariantes de Omicron y ha comunicado que, según sus investigaciones, podrá adaptarse a cualquier variante de coronavirus en el futuro. También han estado ensayando con personas inmunocomprometidas para ver cómo reaccionan aunque todavía no han anunciado ningún resultado. Cuando se apruebe la vacuna, la empresa estima que serán capaces de producir entre 600 y 900 millones de dosis en un solo año. Actualmente, la vacuna está en revisión por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, por lo que todavía no hay una fecha exacta para empezar con su distribución.